¿Qué te refieres? ¿A qué te refieres? ¿A la ordenata o a...? ¿A la ordenata? Ah, ¿no? La ordenata no sé, ya. Es que no sé si pasar ya de todo. ¿Pero no te lo dejaron llevar? Sí, pero si lo quiero llevar lo tengo que pedir ya. Ya, pero ya. ¿Eh? Pues cógeme a Paris con una correa a ver si puedo hablar con él. ¿Por qué? Anda moviéndose más. Era enorme, ¿no? O sea, no era como se dice yo. No os valíamos ningún tiro de cámaras, ¿eh? Sí, no. No, pues poco, es un tercero. Tiro de cámara. Vamos, teníais espacio... Adiós. Espacio, adiós. Ahí, ¿no? ¿Va a ser la cocina así? ¿No? Teníamos lo que era, ¿sabes cómo es? No, el camino con el pasillo y la cama. Teníamos el tercero de cámara. Era ese pasillo y el otro lado. Y por el otro lado. Es verdad, por 500 pedazos de alquiler. Por 500 pedazos. Joder, es lo que me contó. O sea, lo dije, pero... No tienes. Come para los dos lados, ¿eh? Es el Mickey, ¿no? Sí, ya, pero ¿qué es? Es 8 milímetros. Para high ya te lo ha mangado. Pero da igual, te reconoce un high. High. Sí, sí, sí. Es que no sé si te hay un teléfono aquí, tío. Tenía un teléfono móvil. Esa de quién es. Tonecho. El hombre que hace 22 planos en tres horas. Y su productora. Yo no sé eso. Que si cuenta se le sabe. No sé. Bueno, pues no lo encuentro. Y aquí una profesora que no quiere hacer de extra. Que se niega en rotundo. carlos carlos sonríe una gripe de la leche a ver un plano de éstos así en plan es extremadura vanessa este plano sí que mueve qué haces estoy aquí con un plano escorzo tuyo con referencia de carlos oro al fondo no 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 ya sabes que no ya sabes lo que pasó no que no te presentaste si ya lo sé me presenté en donde en coruña a las 3 de la tarde pero en donde en ningún sitio andaba yo por coruña sin saber el sitio que era y no tenías ningún teléfono nuestro tenía el de silvia carregal y el de sergio y llamé y nada como no iba a estar yo como no iba a aparecer un fallo de organización digamos sí 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 la verdad es que sí un fallo bastante grave de organización de nuevo